Simplemente para comunicarles una grata noticia, después de algunas gestiones, en la tarde de hoy se comunicó conmigo el Ministro de la Gestión Pública de la Provincia de Santa Fe, Marcos Corach, quien me confirmó que en el día de la fecha, el Gobernador Omar Perotti, firmó la adjudicación, el decreto de adjudicación de la obra de la Escuela de Arroyo del Medio. Así que eso, no solamente la alegría que nos da por tener un horizonte que a la brevedad empiecen las obras, sino también para tranquilidad de la comunidad educativa, tanto de las escuelas primarias, secundarias, como la gente del barrio, que en este tiempo tiene que trasladarse de ese lugar para ir a otro establecimiento educativo y que nosotros tenemos el horizonte puesto que en el año 22-22 podamos volver a la escuela, tenerla en perfectas condiciones para que la disfruten tanto chicos como docentes y como la comunidad. Así que una hermosa noticia, sabíamos de la preocupación de toda la comunidad educativa, y bueno, esto no solamente trae tranquilidad, sino que también, por otro lado, es la respuesta del Gobierno Provincial a un pedido de mucha gente, también el gremio trabajó muchísimo en este contexto ANSAFE para que se pueda lograr este resultado que hoy podemos, digamos, transmitir a la gente.